Hola, buenas tardes, por favor, lo de siempre, lo que os llevo diciendo todo el día, sentaros, sentaros. Por favor. Por favor. Ahora, a partir de ahora, más o menos, tenemos dos horas y media, mucho tiempo, hay que tener paciencia. Quiero primero que participéis, que me preguntéis, que podéis interrumpirme las veces que queráis. No es una conferencia, es un curso de formación, con lo cual yo os voy a explicar, si tenéis dudas, levantad la mano, yo os responderé a vuestras dudas. ¿De acuerdo? Vale. El título, guión de cine, de ficción cinematográfica. Os pregunto, ¿la palabra guión, de dónde viene? ¿Sabéis alguno de dónde viene? ¿De teatro? No. A ver, un momento. Guión, la palabra viene de guiar, de guía. Ahora, entonces, todos tenemos que pensar que el guión es una guía de ayuda para saber qué es lo que necesito y para poder trabajar. El guión es una herramienta de trabajo. No es un cuento, no es literatura para leer. Por ejemplo, por la noche me voy a acostar y leo un guión. No. Los guiones son solo para trabajar. ¿Vale? Ficción. Ficción. ¿Qué significa? Es un poco lioso. Ficción quiere decir que no es real. ¿Vale? Pero dentro puede haber una película, una ficción mezclado con una historia real. Por ejemplo, muchas veces habéis visto una película y pone, basada en historias reales. ¿Pero es una historia real? ¿Los actores son ellos? ¿Es la historia de ellos? ¿O es el actor? Es un actor, claro. La función suya es de actuar. ¿Es real o es una ficción? Es un poco complejo. Luego os explico. Hay dos partes. ¿Ficción, como veis, o realidad? Os pregunto. ¿El cine qué es? ¿Realidad o ficción? ¿Ficción? Sí. ¿Ficción? Vale. Algunos dicen realidad, otros ficción. Todo es ficción. Pero algunas películas pueden tener historias reales. Se mezcla la ficción con la realidad. ¿En una serie qué es? ¿Un capítulo? ¿Un capítulo? Es una ficción de una comedia, de terror, romántica. Es una ficción. ¿Reportaje? ¿Qué es? Es real. Está clarísimo. Voy a alguien que quiero hacerle una entrevista. Eso es la realidad. No está actuando. Es directo lo que me está contando. Eso es una realidad. Es natural. Vale. Todo eso se puede mezclar. Una serie puede tener una ficción, una parte ficticia y otra realidad. Normalmente, digo, normalmente el reportaje es lo real. Si es verdad que se puede mezclar con la ficción. ¿Dibujos animados? ¿Qué son? Ficción. ¿Ficción? ¿Pero hay realidad? ¿Se introduce realidad? No, es ficción. ¿Documentales? Son realidad. ¿Un documental sobre animales? Es real. ¿Sí? Bien. Ahora, vais a ver un vídeo que seguro que vosotros ya lo conocéis. Algunos no. Una parte. Bueno, no os voy a contar nada. Mejor verlo. Y luego os haré una pregunta. ¿Vale? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo se arman las otras once? ¿Cómo se arman las otras once? There's battle lines being drawn Nobody's right If everybody's wrong Young people speak In their mind Are getting so much Resistence From behind ¡Suscríbete! 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 ¡Ficción! ¿Realidad? ¿Se mezcla? Realidad, ficción... Bueno, no lo sé, no me voy a meter. Reflexionar vosotros. Bien. Audiovisual. ¿Qué son los audiovisuales? Es una herramienta para contar historias con imágenes. La palabra audiovisual es audio e imagen. ¿Cómo es la estructura? Ahora vamos a empezar a hacer la casa. ¿Cómo empezamos a construir la casa? No, por el techo no. Lo primero es el cimiento. Entonces, lo primero es la estructura. Y después, vamos haciendo las habitaciones, el tejado y demás. Si no, no se puede hacer una casa. Lo importante en una película, los actores. No. Lo primero es el guión. Si no hay guión, no hay película. Si no hay guión, no hay estructura, pues pasaría como una casa. Se cae. Algunas personas dicen, yo no necesito un guión porque yo tengo una idea. Sí, es verdad. Pero solo puedes hacerlo. Puedes crear una película. Yo mismo. Pero si hay un equipo que cada uno es responsable de cada cosa de iluminación, maquillaje, se debe de tener un guión para escribirlo, para tenerlo, para ir obedeciendo lo que se dice ahí. ¿Vale? Para hacer el proceso. Cada uno cuenta y así no tienen que preguntar. Leen y cada uno sabe cuál es su función. ¿De acuerdo? Como os he comentado antes, guión y literatura es diferente. El guión no es un cuento. Empezamos a redactar el guión y es igual que un cuento. ¿Había una vez un hombre que vivía en un bosque? No. Es una información corta, escueta, un mensaje claro. Por ejemplo, el protagonista se despierta por la mañana y coge, yo qué sé, no sé, las llaves del coche y punto. Ya está. El actor va dentro del coche, se va a trabajar y punto. Información, escueta, concisa, un mensaje claro y no enrollarse. Entonces, antes de escribir muchas veces, vosotros estáis con esa postura. ¿Qué es lo que hago? Quiero hacer una película, pero ¿cómo? Lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo que quieres contar? ¿Qué queremos contar? Quiero contar una historia de sensibilización o quiero difundir la lengua de signos, etc. Eso es lo primero, tener claro qué es lo que queremos contar. ¿Quién van a ser los protagonistas? Un hombre, un hombre y una mujer, o una mujer, un niño con un perro. ¿Puede ser el perro el protagonista? ¿Por qué no? Tercero, ¿en qué época transcurre? ¿En qué año? ¿La actualidad? ¿En el futuro? Eso es importante. Después, el género. Si es de terror, de humor, comedia, romántica... Bien. Hay que pensar eso, redactar, escribir, o en lengua de signos. Grabarlo, me da igual. Antes de eso... Lo importante, la economía. Nosotros hemos ido a muchos cursos de cortometraje. Muchas veces los alumnos preguntan que... Tengo una idea. Uy, sí. Yo quiero un helicóptero, un barco que persigue... El helicóptero persigue... A ver, a ver, espera, espera. Son cursos de 36 horas. ¿Que no tenemos dinero para más? Hay que intentar y ser consecuentes y ser prácticos. ¿Cuál es la situación económica? Estoy en el paro. Grabar... Tengo una cámara. No tengo iluminación. Pero lo primero es reconocer mi situación y luego las consecuencias de esa situación. Un punto importante para mí... La obra audiovisual es un trabajo en equipo. Antes de empezar a escribir el guión, a redactar, hay que pensar si tenemos un equipo. ¿Quién va a ser el responsable de la iluminación, del maquillaje? Depende de lo que diga el guión, ¿vale? Y también, una cosa importante, es lo último... Que no se note que el guión es malo. Hay trucos, hay estrategias. Los directores, el cine, crean sus películas y cuando empieza, está el salón... El director mira y ve que la persona está muy pendiente de la película, que termina dos horas y media y todos aplauden. Significa que el guión ha sido bueno, de calidad. Si, por ejemplo, vas a una sala, empieza la película y en quince minutos después las personas empiezan a mirar el móvil o a mandar WhatsApp. Eso significa que eso no funciona. Vale. Importante también, las normas. Las normas dicen que en los cortometrajes la duración tiene que ser de cero a veintinueve minutos. No se puede hacer un cortometraje de treinta y cinco minutos. Normalmente, duran entre cinco y diez minutos. Después, el año pasado, antiguamente, perdón, error del intérprete, perdón, me despisto si oigo a la intérprete. En festivales de cine está el mediometraje, porque al final las personas que se dedican a cortometrajes o a largometrajes no se usa tanto, van al corto o al largo. Si es de a partir de treinta minutos hasta cincuenta y nueve, eso es el mediometraje. Largometraje es a partir de sesenta minutos. Por ejemplo, yo no puedo hacer una película de largometraje si dura cincuenta y nueve minutos. Es a partir de… porque las normas lo dicen, ¿de acuerdo? Después, en televisión es distinto. Puede ser programas de cuatro horas. Hay uno, que no quiero decir mencionar su nombre, series de media hora, programas de una hora y media. En televisión funciona de diferente manera, pero lo que son los cines, el cine es así. Cortometraje, lo que os he dicho, hasta veintinueve minutos, mediometraje, más o menos. ¿Me seguís? Si tenéis alguna duda, me preguntáis. Aprovecho para comentaros. Cortometraje, hasta veintinueve minutos. Entonces, os animo que los festivales de lengua de signos, que se vea, que se incorpore así. Porque muchas veces se dice mínimo cinco y máximo de diez minutos. Pero antes, yo he hecho un guión y son veinticinco minutos. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo corto? ¿Qué es lo que hago? ¿A ese festival? ¿Me tengo que adaptar a diferentes festivales? Al final, tengo que hacer cortometrajes específicos para cada participación en cada festival. El mío es así, la duración. El festival, sí, tengo que respetarlo también. Es mi opinión personal. Bueno, y la... Cortometraje, sería así. Es que yo estoy acostumbrada a decir... Es verdad que este signo puede confundir con series. Bueno, es que falta muchas veces también signos del ámbito audiovisual. Película y corto, si queréis lo dejamos así, o corto y largo, ¿vale? Bueno, el guión. Por ejemplo, se elabora un guión, se escribe... Y esto que... ¿Cómo es la duración de esto? ¿Cómo se traslada esto en película? ¿Cuánto dura? El taco de folios que tengo, por así decirlo. ¿Cuánto dura? ¿Es largo? ¿Cinco hojas son veinte minutos? ¿Es suficiente? ¿No lo es? Entonces, lo importante es... Hay unas normas para no caer en este tipo de errores. Normalmente, un folio básico, un folio clásico, una cuatro, son un minuto de grabación, más o menos. Estas son unas normas, unos ítems que hay siempre y cuando se utilice este tipo de letra. Claro, courier new, tamaño número 12 e interlineado de 1,5. ¿Vale? Sabéis el espacio entre línea y línea. Ya os digo, una hoja A4 clásica sería un minuto de grabación. Entonces, os pregunto, para hacer un largo, ¿cuántas hojas hacen falta? Pues, como mínimo, sesenta. Como mínimo sesenta. Y también, esto es más o menos, esto no es una ciencia exacta, exacta, exacta. Esto es un poco más o menos porque... Y también comento, una hoja de guión conlleva dos horas de trabajo. Fijaos, un minuto de grabación de película puede conllevar dos horas de trabajo. O sea, fijaos el trabajo extremo que puede tener elaborar una película o una grabación. Da igual que sea corto, largo, da lo mismo. Es el trabajo, son dos horas de trabajo. Más o menos una hoja, DIN A4. Y me dice, hay gente valiente, yo lo puedo hacer una hora. Bueno, vale, pues ya está. Pero bueno, la media son dos horas. El guión. ¿Quién es el responsable de elaborar el guión? Pues, el guión lo elabora, lógicamente, el guionista. Hombre, mujer, me da igual. El guión elabora al guionista y está metido en la situación. Por ejemplo, un hombre se levanta por la mañana y se prepara para ir a trabajar. Cuando va al trabajo, su jefe le llega y le pregunta y elabora un texto. Esto es un diálogo. Y ahí incluye el contexto también. El recorrido del trabajador, cuando llega al trabajo, cuando habla con el jefe, etc. La situación. Después, otra cosa. El guión es un texto, sí, pero ese guión hay que trasladarlo a la parte técnica. ¿Y qué es esto del guión técnico? El guión técnico lo utiliza sobre todo el director y el ayudante de dirección. Es una herramienta de dirección para trabajar. Por ejemplo, da los que trabajan en iluminación, en imagen. Es información que da todas las luces de la grabación, los planos, plano general, plano más corto. Aquí realmente esto el actor no lo tiene por qué saber. El actor lo único que necesita saber es el guión. El guión textual, el que hablábamos antes. El guión técnico realmente es para los profesionales, para el equipo técnico, como su propio padre Albert dice. Caracterización, iluminación, sonido, fotografía, etc. Sonido. Más o menos, los pasos básicos para conseguir un guión de cortometraje, perdón por el signo. Un guión de cortometraje de unos diez minutos. Estos serían los pasos, ¿vale? En primer lugar, perdón, regreso atrás que quiero hacerse una pregunta. ¿Qué es más importante? A ver, ¿qué es lo más importante? Porque dices, el guión, el director, perdón, es el más importante. Pero ahora que una persona crea el guión, ¿qué creéis que es lo más importante? El guión, por un lado, decís, el título, la dirección, la grabación, la idea. La base es la idea, es lo primero, es la clave, la idea realmente. Una vez que tenemos la idea, lógicamente es la parte más complicada, es la más difícil, la idea, sacar la idea. Pero bueno, hay también estrategias, trucos para buscar ideas. Porque puede ser, por ejemplo, que se ha pasado una experiencia personal, algo que has vivido tú en tu infancia, o un amor tuyo de juventud, algo que tú has vivido, o una anécdota propia, una anécdota que me ha pasado a mí, me parece curioso y lo quiero plasmar, una idea o una idea de un amigo. En fin, con esto también aviso, hay que tener cuidado porque me dan el guión y sí, lo puedo adaptar a la idea, pero realmente también la imagen cumple su trabajo. No sé si puede haber cambios en esto, no, hace cuatro años, aquí, bueno, en Europa, no sé si fue en Europa o en España nada más, bueno, no lo sé. Un autor de libros crea un libro y una vez fallecido, pasado 50 años, 80 años, perdón, se queda sin derechos de autor y no se puede utilizar hasta pasado 50 años. Entonces, había que estar esperando, había que estar esperando una vez fallecido el autor para coger, para poder ver el libro. No sé si se llamaba El casamiento o El señor de los anillos, porque había que esperar unos 50 años para ver el libro. Entonces, no sé si... Eso ocurrió de todas formas en Estados Unidos. También en Estados Unidos hay industria del cine. O sea, se crean unas películas, se crean muchísimas películas, millones de películas. ¿En España cuántas? Hay una gran diferencia entre una coyuntura y otra. Hay una gran diferencia. A ver, la historia lineal, storyline. Hay una idea, vale. Yo la idea quiero contar una historia de sensibilización, vale. Tengo la idea, quiero contar la historia, pero la storyline, ¿qué es? Es un resumen, una frase, puede ser, en la que incluya todo el contenido, toda la información. Es una frase, un resumen. Os pongo un ejemplo. Un hombre que va a un entierro de un amigo. Está llorando en el entierro, siente la muerte de su amigo. Esa es la situación. Se va a casa y al día siguiente, por la mañana, se le aparece su amigo, viene su amigo. Entonces, yo os pregunto, ¿tenéis curiosidad ahora mismo por saber, por verlo, lo que os cuento o no? Eso es una estrategia. El storyline es un poco contarlo para crear un gancho, para atraer a la gente, para que enganche a la gente. Por ejemplo, una película no se puede ir, no puedes ir con el guión completo y que la gente lo lea entero a ver si os gusta. Es un tocho muy grande para que lo lea todo el mundo. O sea, el storyline es una estrategia que se utiliza para, mira, tengo una idea. Tengo una idea de película que es muy buena. Se la cuentas así un poquito por encima y la trae. Déjame el guión. Una vez que lo has convencido, sí, déjame el guión. Tú no puedes irte y presentarte con un guión grande. Normalmente hablo, eh. La sinopsis es un resumen. Es muy sencillo, mirad. Es un ejemplo visual, lo tenéis aquí. Es un resumen. Por ejemplo, en la caja del DVD aparece detrás una sinopsis. Es un resumen de lo que acontece en la película. Es un poco también para atraer a la gente. Por ejemplo, tú vas a alquilar una película que no conoces bien y, pues antes de arrepentirte y cuando llegues a casa a poner el DVD y que no te guste, pues antes lo lees. Ves un poquito de qué va a ir la película y así te resultaría más sencillo. Y te atrae, si te gusta la idea. Es un resumen, también os aviso, de cara comercial, ¿vale? Ese objetivo comercial, la sinopsis. Porque se hace, pues, debe ser máximo de una hora. O sea, de una hoja, perdón. Debe ser máximo de una hoja la sinopsis y que hable un poco de los actores, de lo que interesa, de la edad. Es un poco, ya os digo, está dando un poquito más la vuelta y es más de cara comercial. El tratamiento. ¿Qué es? Tenemos la idea. Luego tenemos también el storyline. Luego tenemos también la sinopsis, el resumen, que incluye detalles del tipo, formato, actores, edad, vida. Y ahora tenemos, realmente cuando empezamos el guión, pero sin diálogo. Y eso es esto que decimos. El tratamiento. Es explicar la situación. Vamos a ver, por ejemplo. Una secuencia. ¿Vale? No tenemos signo. Usamos este ahora de momento. Una secuencia. Secuencia 1. El actor está dentro de la casa. En la cocina por la mañana. Se va al baño. O se va a la calle. Ya se va a la calle. Ya es la secuencia 2. Son localizaciones, por así decir, donde transcurren. De una forma básica, comentarlo. Secuencia 1. El actor está en la casa. Secuencia 2. El actor está en la calle. Y el último paso es el guión. Detrás de esto que comentamos del tratamiento y después el guión. Y aquí hay que revisar todo. Hay que revisar la secuencia 1. Lo que decíamos del actor está en casa por la mañana. Coge el teléfono. Dice. Sí. Y ese diálogo, esa respuesta se escribe. Y continúa la secuencia 2 y así sucesivamente. Y cuando tú terminas el guión, piensas que ya has terminado. No. Porque ahora hay que adaptarlo al guión técnico. Mirad. Esto es secuencia 1. ¿Vale? Ex. ¿Qué significa? Pues que se graba en exterior. Int. En interior. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, dice paseo marítimo. Esa es la localización para saber dónde se sitúa. Día. Si es por la mañana o si es por la noche o por la tarde. Manda el clima, el sol. ¿Eso es importante o no? Vamos a ver. Las luces. Tú lo lees. Lo lees todo de arriba abajo. No importa. Pero lo primero que te fijas es si es en exterior. Y ya lo primero que tienes que pensar, nosotros como empresa, por ejemplo, la iluminación. Por ejemplo, no tenemos enchufes para enchufar los aparatos. ¿Cómo pongo la iluminación si no tengo enchufes? ¿Qué recurso necesito si tengo que trabajar y grabar fuera? Paseo marítimo. Si está cerca del mar, ¿qué puede ocurrir? ¿Puede llover? ¿Tengo que llevar paraguas? En fin. Día significa que hay iluminación. Que hay iluminación natural, a lo mejor, y que se necesita esa iluminación. Si pone noche, quiere decir que requiere una iluminación a mayores. Entonces, ya habría que hablar, por ejemplo, con dirección y decir... Precisamente se pone esto en el guión para no tener que estar molestando continuamente en dirección y que te den todo este tipo de detalles, si es de día o de noche, para ver qué recursos se necesita. ¿Bien? ¿Os dormís o no? Ahora, bueno, esto es un poco la estructura. Por ejemplo, cuando nació el teatro, en la época griega, ya mismo en el nacimiento del teatro había una cosa importante. Tres partes. Presentación, nudo y desenlace. ¿Vale? Es básico, esto es básico, es una estructura básica. Si eliminas una de estas tres partes, no tiene sentido. Por ejemplo, ¿el teatro cómo se desarrolla? Normalmente los actores aparecen en escena, el público los ve... Y eso es la presentación, conocer a los actores, interiorizar el personaje, conocer el personaje. Luego está la trama, lo que ocurre y lo último que falta, ¿cuál es? El cierre, el desenlace, ¿de acuerdo? Y esas son las tres partes muy delimitadas y muy claras. ¿Hay que hacerlo claramente las tres partes en este orden? No necesariamente. Tú puedes empezar la idea de... Hay películas que empiezan por otras partes, en otro orden. Puedes empezar por el nudo, o dejar el nudo al final, o hacer, por ejemplo, una película cambiando el orden de las tres partes. Se puede hacer, pero realmente lo aconsejable es cumplir, digamos, estas tres partes del guión. Hemos hablado de las tres partes, presentación, nudo, desenlace. Y después, ¿esta parte cómo sé cuándo termina una y cuándo empieza la otra? ¿Cómo lo sé? Porque, por ejemplo, tengo una hora y media. ¿Y cuánto tiene que durar la presentación? ¿Media hora? Pues más o menos unos... Si en un corto de diez minutos, pues una presentación, por ejemplo, puede durar unos tres. Luego lo que es el desarrollo, la trama, unos seis minutos. Nos sobra un minuto para el desenlace. Por ejemplo, podría ser esta estructura. Pero realmente, ¿cómo se pega el salto, digamos, de una parte a otra? Se llama punto de cambio este salto, o punto de giro, perdón. Se llama punto de giro. Porque, vamos a ver, se presentan los actores. Empieza. Están caminando. Esa, digamos, puede ser la presentación. Una se ve venir a otra persona, un maletín, un hombre con maletín, con corbata. Tú piensas, puede trabajar en algo ejecutivo, en un banco. Me va dando información. Me va dando información. Si es una persona mayor, me fijo en su físico, si es calvo, si no. La compresión de la persona física. O aparece un hombre y le pegan un tiro y del tiro muere. Eso es el punto de giro, o el punto de cambio. Y en ese momento aprovechamos y empieza lo que es el nudo, la segunda parte del guión. Ahora lo veréis en los ejemplos de forma mucho más sencilla. Perdonad, los subtítulos no sé si van. Perdonad, pero no importa. Lo importante es que lo veáis y que veáis y entendáis el punto de cambio que hablaba. Es una serie famosa esta. Capítulo 1, temporada 1. Es un hombre volviendo a casa en un coche. Trabaja de conductor de coche fúnebre. Y está volviendo a casa. Fumando, tranquilamente. Y está hablando con un familiar por teléfono. ¿Vale? Esta, digamos, es la presentación donde conocemos al personaje fijado. Está fumando. Puedes hacerte una idea de la edad que tiene. Veis a una persona normal, una feliz casa. Familia normal. Su esposa. Hablando con el teléfono por él. Seguramente le estoy diciendo, venga, vuelve a casa pronto, que hay prisa, que tenemos que hacer la comida. ¿Estás fumando? No, 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 no. Yo no. En fin. Ahí tienen también un toque cómico. ¿Veis? En la casa hay un hijo, una familia. Parece ser que está unida la familia. En fin, podéis ver. Un poco es la presentación de la historia. Todos estos detalles demandando información. Y tú te vas haciendo la idea. Hay una mujer, una familia. ¿La historia sigue? A ver si sigue. Igual os llegáis a aburrir. Falta algo. Falta algo, ¿no? Un punto de cambio. Estoy quitando ahora mismo. Te lo prometo. ¿Veis? Te veo la noche. Ya está. He aquí el punto de cambio. Ahora fallece y ahora empieza el desarrollo, la historia. No sé si esta la habéis visto o la conocéis. Es Kill Bill. Es una película, bueno, de hace... No es el comienzo. No es el comienzo de la película. Es como media película, más o menos. Ya está la persona preparada con la katana para la lucha. Para, bueno, matar al malo. Ese es su objetivo. Entonces, este momento, este momento es que le ves que tiene ganas, que está a punto de entrar, que le va a matar ya, que va a hacer eso. Que le odia, se le ve el odio en la cara, que va contra el malo, que tiene muchas ganas. ¿El problema? Ahora lo veréis. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Tenías ganas de que entrase y lo matase? ¡Pum! Un tiro. Vaya. Entonces, el director, no sé si le conocéis, Tarantino, normalmente hace este tipo de cosas. Él, en el guión, tiene su guión escrito, todo establecido, todo el mundo lo conoce, pero luego hace lo que le da la gana. Pega un salto para el lado, un salto para el otro, para de tal manera que descoloque a todo el mundo que está viendo la película y le lleve a descolocarse. Primero, a ver, una vez conoces las normas, una vez conoces el funcionamiento, te las puedes saltar y puedes hacer cambios. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Hay una serie de trucos para proporcionar información al público. Es importante. En el guión, por ejemplo, cuando vosotros veis una película, Avatar, pongamos, sabéis, ¿no? Los de las orejas puntiagudas. ¿Cómo son los protagonistas? ¿Cómo son? ¿Qué forma tienen? El protagonista es una persona con discapacidad, un militar, en silla de ruedas. Es el protagonista. ¿Por qué? ¿Porque al director le gusta una persona en silla de ruedas? ¿O porque hay una empresa que subvenciona porque promociona sillas de ruedas? ¿Por qué? Es un truco de guión. El protagonista va en silla de ruedas. En principio genera cierta pena, cierta empatía. Y al final, el propio actor, sabéis que le ponen en una máquina, en fin, una serie de conexiones, y despierta en un cuerpo que funciona perfectamente, puede andar, puede correr. Y eso emociona. En fin, ha dejado la silla de ruedas atrás. Y todo porque se ha preparado, la han introducido en una máquina y puede hacerlo. Después, ya sabéis, si es desconectado, pues vuelve a su cuerpo, a su vida, a su silla de ruedas. Tiene esas dos vertientes. Después hay otra cosa que se llama preparar. ¿Esto de preparar qué es? Muchas veces lo habréis visto. Un hombre que está en su casa, se está dando prisa y sale de casa. Pega un portazo y se queda la cámara fija. La cámara, de repente, enfoca algo que es las llaves del coche. Bueno, las llaves de casa, perdón. ¿Y ahora cómo vuelve? Eso es una información que prepara para algo, que prevé para algo. Un hombre o mujer da igual. Está durmiendo en la cama y el plano lo que enfoca, la cámara lo que enfoca es en la mesa un cigarrillo lleno, una botella de alcohol. A medio gastar, agotadas, un montón de botellas. ¿Y eso qué significa? Me da información. Información de que esa persona fuma mucho, que es un borracho, que puede que esté pasando por una depresión, que debe tener algún tipo de problema. Entonces, todo eso me lo cuenta. No me lo ha contado nadie. El actor no me lo ha contado. Nadie me lo ha contado. Eh, pero yo soy listo, he visto el cenicero, yo no doy cosas, he visto un montón de botellas. Eso es un truco de guión para dar información. Muchas veces, haciendo cortos, se cuentan cosas y se cuentan y se cuentan. No hace falta. Muchas veces hay trucos para contar cosas más sencillos. Por ejemplo, exponer ahora. Dos actores, dos personas, se encuentran. Uf, pues ¿tabes hoy qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues quiero trabajar y me han echado. Vaya, se dan un abrazo y punto. Ahí se queda. ¿Vosotros qué os imagináis? Que fue al trabajo, su jefe le echó, ya está, es que es lo que se ha explicado. No hace falta grabar cómo ha ido al trabajo, no hace falta grabar de qué forma le han despedido. No es importante. Es importante, sí. Pero es prescindible. Se puede eliminar. ¿Qué ganas? Dinamismo, movimiento. Si no, puede que se haga aburrido. Tanta información, tanta información al final aburre. Los personajes. Antes hay que pensar bien cómo van a ser los personajes. Hay varias cosas importantes. Es el físico, cómo va a ser físicamente, guapo, feo, fuerte, delgado, joven, en fin. Psíquicamente, es decir, si es una persona vergonzosa, un poco chula, que está trabajando, que es un vago. Y sociológica. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos? Porque es importante. Antes de preparar un guión, tienes que conocer bien a los personajes. Muchas veces, algunos alumnos de los cursos que hacemos, tienen una idea, tienen un protagonista que se llama Pedro, pongamos. Y yo le pregunto bien. Pedro es el protagonista. ¿Y quiénes son sus amigos? Ay, pues no sé. No, no sé. No, tienes que saberlo. Tienes que saberlo. Porque si tú conoces perfectamente todos los detalles, sabes muchísimo más fácil cómo redactar el guión. Te sale mucho más sencillo. Si yo no conozco al protagonista, ¿cómo puedo escribir sobre él? Es imposible. Cometo fallos seguro. Ahora vais a trabajar vosotros. Bueno, a ver, el primero. Aquí, el superhéroe, Superman. ¿Cómo es? Físicamente, ¿cómo es? Gordo, hombre. Hombre, bien, ¿no? Es fuerte. Es guapo. Eh, bueno, sí, es aparente. ¿Qué más? No, no, primero físico, físico. Vamos al físico. Alto. Tire taleta de chocolate. Alto. Bueno, depende del momento que decís. Bueno, es como es. Psíquicamente, ¿es vergonzoso? ¿Es tímido? Bueno, ¿es chulo? ¿O es humilde? Las dos cosas. Es chulo, humilde. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? No tiene amigos. Si tuviera amigos, pudiera afectarle, efectivamente, en su papel. Le ve el amigo de, ah, tú eres amigo de, ah, te gustaría matar a ti para perjudicar. No, ¿ves? Entonces, él no puede tener vida social. Todos lo veis, lo conocéis. Parece que le conocéis de antes, parece que sois amigos suyos, ¿eh? ¿Y eso por qué es? Gracias al guión. El guión cuenta cosas que acabáis interiorizando, que acabáis conociendo. Superman, digamos que tiene dos caras, dos papeles. Por un lado el superhéroe y luego por otro el del periodista. El de periodista tímido. No, chulo no. Torpe. ¿Qué más? ¿Tiene amigos? Sí, sí tiene amigos. ¿Veis? Qué diferente. Siendo la misma persona, tiene dos papeles. También, a ver, el periodista no es que sea guapo, sabéis que lleva unas gafas, en fin, tiene una serie de apaños que le hacen parecer feo. El otro, el de avatar. ¿Veis que son dos completamente diferentes? El primero es un chico que en cierta manera genera lástima, masía de ruedas, tiene una serie de problemas. Y el segundo no. Bueno, el primero tiene una cierta depresión. Y la otra parte, pues, ya lo veis, es perfecto. Bueno, no es perfecto, porque, veis, el otro se enamora de una chica, pero sabe que esa historia no puede funcionar. Porque no es real. Sabe que, al final, ese cuerpo no es el suyo real. Su cuerpo real es el que está en silla de ruedas. Se sentiría como un robot. No puede funcionar. A ver, una cosa es que un personaje, un protagonista, no puede ser perfecto. Muchas veces en los cursos siempre piensan los alumnos, pues, que sea guapo, humilde, delgado. Calvo, no, no, calvo, no, 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 tiene un pelo largo, un pelazo, no, no, nada. ¿Qué más? Que trabaje muy bien. Millonario. Con muchísimos amigos. Entonces, yo le digo, a ver, ese es un personaje aburrido. Aburrido. El público lo que necesita es empatizar. Para decir, ay, pues yo estoy igual que este. Fíjate, Superman, a ver, tiene un trabajo que le están obligando mucho, que está deprimido. Pues yo estoy igual. En cierta manera empatizas. Y eso es importante. Bien, yo no sé si vosotros conocéis esta película. Algunos sí, no, bueno. Es un corto. Se presentó a concurso, creo, el año pasado o hace un par de años. El concurso que lo organizaba Fundación 11. Era películas o cortos sin barreras. En las bases lo que se marcaba era el máximo de dos minutos. Uf, dos minutos. Escribir un guión para dos minutos, difícil. Es más que un corto, es decir, es muy difícil. Dos minutos. Con una estructura, tengo que la presentación, un desarrollo, un final, en dos minutos. Tiene que caber, teniendo que hacer los dos cambios. Es decir, tengo que hacer los dos saltos y tengo dos minutos. Bueno, os voy a explicar el proceso de cómo se hizo. Lo primero, la idea. Yo quiero contar una historia, en este caso, de una persona, pues no es silla de ruedas, no, sino una historia de una persona sordociega. Bueno, una persona sordociega, yo en este caso, se me acerca a una mediadora. Una mediadora, mi mediadora habitual. Que yo estoy enamorado de la mediadora, pero me cuesta expresárselo porque seguro que me rechaza. Entonces, no sé cómo contárselo. Entonces, es una forma de sensibilizar y que la gente se dé cuenta que las personas sordociegas se pueden enamorar. ¿Verdad? Entonces, yo quiero contar eso. Se hizo, pues tienes un resumen, tienes todo organizado, tienes que hacer el guión. ¿Veis el guión? Ese es el original. Son dos hojas. Quiere decir que son dos minutos. ¿Veis? Son dos minutos. En la letra, cubrir nu, interlinea de 1,5, tamaño 12. Esto lo hago yo. Lo he hecho yo. Normalmente me gusta este sistema porque me ayuda muchísimo. Me ayuda para imaginarme antes en un corto, pues si funcionaría, si no funcionaría. Me ayuda. Es muy visual. También puede ser que el guión, el lengua de signos, ves, va en este sentido más visual. Veis diferentes imágenes, diferentes ilustraciones. Normalmente, las normas generales dicen que un plano implica 15 minutos de trabajo. Entonces, yo os pregunto, ¿esto está bien? ¿Eso cuánto tiempo se tardaría en hacer? ¿Cuatro horas? A ver, dos, tres, cuatro. Cuatro horas. Más esto. Más o menos, sí. Seis horas, seis horas. Esto me ayuda a organizarme. Es una herramienta estupenda. Me da mucha información de cómo organizar estas seis horas. Entonces, yo sé que tengo que quedar con los actores, con el equipo técnico. Un sábado por la mañana, por ejemplo, de ocho a dos, por ejemplo, las seis horas. Me da facilidad de organización. No hace falta preparar que sí para comer, que sí. En fin, me facilita mucho el trabajo. Veis esta serie de dibujos. Esto del animatic no se suele utilizar en el cine. Es decir, solo se utiliza para dibujos animados, 3D, trabajo en 3D. Pero a mí me gusta un aspecto. ¿Por qué? Porque veis todos los dibujos. Yo lo que puedo hacer es recortar, recortar, recortar. Y luego lo que hago es un montaje con las imágenes. Yo hago mis recortes y luego los coloco todos en fila. Y lo puedo ver y digo, ay, pues me gusta. O lo veo, pues no, no me gusta. Esto lo quito, cambio esto. Es un guión que ayuda. También tengo una tarea, si no. También tengo una tarea, si no. También tengo una tarea, si no. Amén. Se va viendo, lengua de signos, y es un punto de cambio. Le da una flor, al final se arrepiente, no se la da, se arrepiente porque la mediadora me cuenta que tiene novio, entonces guarda la flor, es el punto de cambio. Al final la mediadora le cuenta, mira me voy, tengo prisa porque mi novio me espera en casa para cenar, y el sordo ciego se queda deprimido. Al final la mediadora se va, el sordo ciego coge la flor y la tercera parte se cierra. La duración es de un minuto cincuenta y cinco segundos. Cinco segundos sobrantes es para los créditos. Tenemos los dibujos, está el montaje, está todo perfecto, ¿ahora qué? Ahora el guión técnico. Mi compañero necesita saber cuáles son los planos, si hay audio, si hay música. Lo pasamos el guión al guión técnico. ¿Y cómo se hace? Las secuencias que yo os había comentado, las zonas, si es en la playa, se van viendo las secuencias, el actor se va. P1 significa que es plano 1. PD, plano de detalle. Plano de detalle significa que la flor empieza a grabar, se empieza a grabar la flor, es el detalle. No se puede grabar a una persona como plano de detalle. Plano de detalle es el objetivo, es la botella, el móvil, objetos, ¿me entendéis? La flor. Pero no un humano, no una persona. Segundo, plano 2. P, PP. Primer plano. ¿Cómo es? La medida, el dibujo, el audio, en inglés, significa que es el sonido ambiente, el mar, las olas, las personas, los niños que están jugando, se recoge todo eso. Y después la música de piano. Las cosas se tienen que, las dos cosas se tienen que mezclar, entrelazar. El audio, el objetivo es para el público, oyente. Y también la película, el corto este, es sensibilizar. Entonces, es importante el audio. Tercero, P3. Plano medio. Esto sería el plano. Normalmente, por mi experiencia en la serie, o en películas, o en cortos, el plano es el que más se utiliza, porque es la lengua de signos. Es el que más se utiliza. Plano medio. Información del contexto, el protagonista, que tiene una flor en la mano, en el fondo se ve un campo, unas casas. ¿Vale? El resultado. Ahora vais a ver el resultado. Ya está todo. Hay que buscar a dos actores, hay que empezar a ensayar, etc, etc. Y luego quedar, grabar, seis horas de trabajo y terminarlo. Vale, lo vais a ver ahora. Ahora. Gracias. 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 Gracias.